hola chicos les habla jessica hernández bienvenidos al programa de fea virtual en presencialidad remota entonces el día de hoy trabajaremos con los muchachos de física 3 un poco de el experimento vamos a explicarlo y vamos a analizarlo un poco con unas simulaciones al finalizar ustedes pueden revisar dichas simulaciones cuyos enlaces se dejarán en la descripción del vídeo recuerden chicos seguir nuestros canales darle like a los vídeos y sigan nuestros canales suscríbanse para que le lleguen las notificaciones cada que subimos un vídeo realizamos una transmisión y estén pendientes de todo esto recuerden que estamos para ayudarlos en su proceso académico entonces como les mencionaba el día de hoy vamos a trabajar un poco el experimento de jun y bueno recordarles muchachos si hay temas que ustedes desean que nosotros trabajemos nos lo pueden hacer saber por medio de el formulario de google nos pueden enviar sus preguntas problemas que quieren que revisemos ejercicios o alguna inquietud en particular que les haya surgido también nos pueden dejar sus comentarios en los vídeos o nos pueden escribir directamente en el chat de las transmisiones entonces ya continuaremos daremos inicio a la sesión entonces el experimento de jun y fue un intento por discernir la naturaleza corpuscular o ondulatoria de la luz entonces para esta época se tenía esa esa inquietud acerca de la naturaleza que tenía la luz se quería conocer y efectivamente estaba compuesta por corpúsculos es decir por partículas que la componen o si era ondulatoria es decir que la luz correspondía a una onda entonces jun por medio de su experimento que también es conocido como el experimento de la doble rendija contribuyó en la teoría de la naturaleza ondulatoria de la luz este experimento actualmente también es presentado como una de las contribuciones en la mecánica cuántica pero fue planteado muchos años antes del desarrollo de la teoría cuántica entonces esto es algo pues que de cierta forma si contribuyó pero no era la intención simplemente se quería estudiar el comportamiento de la luz y su naturaleza entonces nosotros que tenemos tenemos una fuente de luz si nos están tenemos una una fuente que emite luz propaga luz y para aquella época eran fuertemente creyentes en la teoría newtoniana si entonces se creía mucho en la naturaleza que newton había considerado de la luz y esta era la naturaleza corpuscular entonces para esta época se creía que newton perdón se creía que bueno si newton y todos los demás científicos consideraban que la luz estaba compuesta por partículas si eran muy pocas las personas que ya consideraban la luz como una onda entonces creían que eran partículas y en consecuencia lo que iba a suceder era que íbamos a tener partículas incidiendo sobre cada una de las rendijas y pues si nosotros tenemos tiramos una pelota o algún otro objeto y lo tiramos a una pared digamos y esta pared tiene dos rejas, dos aberturas dos rendijas, dos aberturas iguales o mayores al tamaño de la pelota que le estamos arrojando entonces si nosotros tiramos esta pelota a una zona de la pared esa pelota no va a pasar si la tiramos a una zona de acá acá o acá esa pelota va a rebotar se va a quedar ahí bueno no va a pasar de esta zona no va a pasar entonces jamás la vamos a obtener en esta región mientras que como las dos rendijas que hay corresponden al tamaño suficiente para que la pelota pueda pasar por ellas entonces si nosotros tiramos la pelota sobre una de estas zonas de esas zonas que indico efectivamente vamos a encontrar que la pelota va a pasar ese obstáculo que encuentra y la vamos a encontrar en esta zona pero si fue eso lo que encontraron los científicos o que fue lo que pasó entonces resulta que esa era la expectativa clásica que se tenía como la luz era corpúsculo era como lanzar un montón de peloticas a esa pared con dos aberturas las dos rendijas que se mencionan y el pensamiento clásico era que esas peloticas iban a seguir justo por la dirección de de esa de las aberturas es decir si yo tengo la abertura aquí era como proyectar esa abertura porque de que otra forma no no habría otra forma por la cual las peloticas se pudieran mover simplemente era pasar esa esa abertura y seguir ese mismo camino entonces según eso según la teoría corpuscular de la luz al hacer al emitir luz desde una fuente y hacer y poner una placa con dos aberturas se iban a obtener dos franjas que es las dos franjas a las cuales llegarían estas peloticas esos corpúsculos pero la realidad era otra cuando se emitía luz desde la fuente al otro lado en nuestra pantalla de observación lo que se obtenía era un patrón de interferencia ¿sí? entonces lo que encontrábamos eran máximos brillantes y zonas oscuras ¿sí? entonces esto es lo que nosotros conocemos como el patrón de interferencia entonces eso llevó a los científicos a pensar ¿qué era lo que estaba sucediendo? ¿sí? si eran creyentes de la teoría corpuscular ¿de qué manera explicaban este resultado que estaban obteniendo? la única forma para poder aceptar ese resultado y darle una explicación lógica era considerar que la luz era una onda ¿sí? que la luz se podía considerar como una onda ahora otra cosa interesante del experimento antes de continuar resulta que cuando se tenía la rendija las dos rendijas pero una de estas era obstruida en otras palabras solo tendríamos una rendija la que está abierta efectivamente encontrábamos esto solo se tenía esta franja si obstruimos esta si obstruimos esta abertura obtenemos esta franja cosa que hacía que los científicos pensaran con mayor fuerza que efectivamente la luz era un corpúsculo pero luego abrían la otra rendija y ellos esperando sus dos franjas que serían el patrón rojo correspondiente a la rendija 1 y el patrón verde correspondiente a la rendija 2 lo que encontraban era el patrón de interferencia entonces era como si en un momento se comportara como un corpúsculo pero en otro momento se comportara como onda eso no tenía sentido y bueno entonces la la consideración que se hizo como les he venido mencionando es la consideración de la luz como una onda así era posible explicar los dos fenómenos que se encontraban entonces por un lado si la luz es una onda como la representamos en esta gráfica y solo una abertura está abierta entonces esa onda se va a propagar libremente y se va a generar su máximo justo frente frente a la abertura va a tener su zona brillante por decirlo de alguna forma y va a ir disminuyendo a medida que se aleja de esa región mientras que si las dos aberturas se encuentran destapadas entonces la luz al incidir en esa doble rendija se va a difractar por cada abertura y va a generar sus frentes de onda ¿sí? entonces la onda va a generar sus frentes de onda al difractarse en esas rendijas y a medida que empieza a propagarse se empieza a presentar la interferencia lo cual les voy a presentar aquí en esta animación si yo tengo vamos a mostrar la escala y que se empiece a propagar entonces ahí tenemos estas dos me representan las rendijas y vemos que a medida que se van propagando los frentes de onda que pasaron por esas rendijas empiezan a presentarse interferencias acá me representan estas líneas punteadas me representan la zona donde se encuentran los máximos y bueno acá en el centro en la zona media siempre vamos a obtener un máximo un brillante siempre vamos a obtener un máximo y pues ya depende de el ancho de las rendijas de la longitud de donde que esté incidiendo y de la separación entre las rendijas las franjas que componen el patrón de difracción van a estar más cerca más lejos más anchas más delgadas ¿sí? entonces para este caso si mostramos el patrón de interferencia vemos bueno acá se ve la zona azul acá se ve la zona negra es decir acá una interferencia destructiva acá volvemos a tener otro máximo una interferencia constructiva y nuevamente una interferencia destructiva ahora nosotros podemos modificar esa longitud de onda aquí por ejemplo y bueno se empieza a generar el patrón y vemos que nuevamente la interferencia en el centro me va a generar un máximo luego voy a tener mínimos y luego otros máximos y así ahora para esta longitud de onda que es menor a la que tenía anteriormente vemos que ya se generan dos máximos más anteriormente solo era un máximo por acá y luego un mínimo aquí aquí ya vemos dos máximos en cada una de las regiones entonces eso es variando la longitud de onda también es posible variar la distancia entre las rendijas pero bueno me voy a cambiar de animación de simulación porque está presentando un poquito de falla entonces venimos aquí nosotros tenemos un generador de luz acá podemos regular qué color queremos emitir y esto de qué forma se traduce esto quiere decir qué longitud de onda es la que vamos a hacer incidir en la doble rendija entonces primero quiero que miremos con una sola apertura trabajaremos en verde por lo pronto en la longitud de onda en verde si tenemos una única rendija nuestra onda va a llegar y se va a obtener una sola franja ¿sí? vamos a disminuir un poco el ancho de la rendija y así bueno tenemos una sola franja ahora ¿qué pasa si tenemos dos rendijas? si tenemos dos rendijas nosotros empezaremos a apreciar una interferencia ¿sí? la onda llega se difracta y empiezan a generar sus frentes de onda que a medida que se propagan empiezan a interferir ahora en este caso para esta longitud de onda tenemos un máximo en el centro y solo obtenemos dos brillantes ahora si la distancia de separación entre las rendijas disminuye vemos que este patrón se ve modificado ¿sí? entonces los dos máximos que veíamos a los lados ya no son tan extensos como se apreciaban ahorita lo mismo sucede si modificamos digamos el ancho de la rendija si lo reducimos vemos que las franjas que componen al patrón se separan unas de otras ¿sí? la distancia entre una franja y otra se hace mayor por decirlo de alguna forma ahora si digamos nos vamos al rojo empiezan a interferir y se empieza a formar nuestro patrón pero vemos que ahorita los valores del ancho de la rendija y la separación de las dos rendijas no se han modificado y el patrón que estamos obteniendo es diferente al de ahorita porque aquí los otros este es el máximo en m0 ¿sí? y este sería el m1 y el m-1 así es que matemáticamente uno los representa estos ya no se encuentran tan definidos y tampoco están tan cerca de nuestro máximo central como lo obteníamos con el verde entonces para definirlos más tenemos que mirar de qué forma van a variar si digamos aumentamos el ancho de las rendijas vemos que prácticamente nuestro patrón se pierde ¿sí? porque la separación entre estas es muy pequeñita y son muy anchas las rendijas entonces disminuimos su ancho y se empieza a generar el patrón y vamos digamos si aumentamos la distancia de separación de las rendijas se empieza a definir de manera más clara este patrón de interferencia y ya vemos que las tres franjas están definidas de una forma mucho más clara ¿sí? entonces nosotros decimos bueno ya tengo la distancia entre las rendijas y el ancho de cada rendija para obtener el patrón de difracción pero eso solo es para esta longitud de onda si nos vamos al azul el comportamiento que vamos a obtener del patrón va a ser diferente ¿sí? ¿ven? obtenemos muchas más franjas ¿sí? entonces en la descripción del video yo les voy a dejar el enlace a esta simulación y también a esta es también muy interesante que lástima que no haya trabajado adecuadamente igualmente ustedes la pueden trabajar un poco esta también es muy interesante entonces yo se la voy a dejar en la descripción del enlace para que las puedan trabajar y quizás si tienen algún trabajo puedan hacer uso de estas herramientas virtuales ahora volviendo a la presentación me gustaría presentarles esta imagen ¿sí? entonces nosotros veíamos digamos acá en las simulaciones que si emitimos un color es decir una longitud de onda obtenemos franjas de ese color y oscuros ¿sí? ya sabemos interferencias constructivas interferencias destructivas pero ahora la pregunta es ¿y si emitimos luz blanca? ¿sí? entonces si nuestro generador de luz por decirlo de alguna forma bueno queda mejor dicho si nuestra fuente es una fuente de luz blanca ¿qué ocurre con el patrón de interferencia? entonces la respuesta es esta imagen ¿sí? es muy atractiva y muy interesante porque nos damos cuenta que en el medio se sigue obteniendo el máximo la la franja más brillante con mayor intensidad y en este caso corresponde igualmente a luz blanca ¿sí? luz blanca que quiere decir que tenemos todas las longitudes de onda en ella ahora ¿qué pasa en el resto del patrón? pues resulta que dependiendo en la zona donde nos encontremos van a ver longitudes de onda que al interferir se van a destruir pero habrán longitudes de onda que no se destruyen entonces ¿por qué vemos tantos colores ahí? pues resulta que digamos en esta zona donde apreciamos un tono azul las dos ondas que pasaron por las rendijas interfieren y todas las longitudes de onda se empiezan a destruir pero solo se salva una hay una que no se destruye ¿sí? o que al momento de interferir fue constructivamente todas las longitudes de onda interfirieron destructivamente excepto esta longitud de onda la longitud de onda del azul interfirió constructivamente y se salvó de esa destrucción por decirlo de alguna forma y lo mismo pasa pues con el resto de colores dependiendo la zona donde nos estemos refiriendo vamos a tener que unas longitudes de onda se destruyen y otras pocas van a quedar van a van a quedar después de esa destrucción y esa es ese es el color que vamos a ver reflejado en nuestro patrón de interferencia la franja que se va a formar en esa región poseerá el color que describe esa longitud de onda que quedó al momento de la interferencia bueno chicos para finalizar también me gustaría comentarles como dato curioso para las personas a las cuales les interese este experimento no solo se realiza con luz como les mencioné antiguamente pues yo lo realizo fue dividiendo separando la luz con una placa y este fue modernizándose hasta la noción que tenemos del experimento actualmente que es como se presenta como una lámina con dos rendijas también se realizó el experimento con electrones protones y neutrones y se obtiene exactamente el mismo comportamiento se genera un patrón de interferencia y esto fue en 1961 donde se obtuvo una explicación para las partículas subatómicas donde se les atribuyó igualmente una naturaleza ondulatoria en la descripción del video igualmente les voy a dejar el enlace a otro video que me parece muy interesante y pueden dirigirse a él explican un poco más a profundidad de esto también explican eso de emitir una sola partícula o emitir varias partículas y que de igual forma se sigue presentando el fenómeno de interferencia y con eso pueden complementar un poco el tema que se les acaba de presentar espero que haya sido de ayuda para ustedes que les sirva mucho que sus dudas hayan sido despejadas y si tienen dudas o si por el contrario se les despertaron y generaron más dudas acerca del tema nos las pueden enviar y las resolveremos para ustedes si tienen un ejercicio relacionado con el tema nos lo pueden hacer llegar y lo vamos a trabajar en conjunto que pasen un muy buen fin de semana y que estén muy bien